Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Connie Pineda desde Costa Mesa, California. Aquí estoy saludándoles. Ya días no he estado con ustedes y ya me hace falta verlos. Saludarles por medio de las redes sociales. Bueno, hoy no tenía ganas de cocinar nada, pues la verdad tenía ahí una berenjena y pues ya le voy a enseñar cómo la hago yo. Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben hacerlas, pues, ¿verdad? Pero yo quiero platicar con ustedes y quiero enseñarles que yo la hago de esta manera. Esta berenjena yo la primero la lavo y la parto en rodajas y la pongo así como están viendo. Le doy dos o tres vueltas en un comal o en un sartén, ¿verdad? Pero estar pendientes de estarle dando vueltas que no se vaya a quemar. Bueno, ya después ya se le agrega, tomé picadito, cebolla picada y unos huevitos. Y pues para complementar esa cenita deliciosa, yo estoy haciendo frijoles licuados. Donde, pues, esto ya es una cena chapincita, dijera yo humildemente, pero es deliciosa y además es saludable, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por ese cariño, ese afecto que me demuestran a través de sus comentarios, por seguirme en las redes sociales, por suscribirse en mi canal de YouTube. Les agradezco de todo corazón y quiero contarles que tengo ahorita la canción de mi Guatemala querida. Ya la hice en Marimba y tengo, la voy a presentar el día 27 de octubre en Los Ángeles, ya que me van a dar un reconocimiento. Me van a dar un reconocimiento en Los Ángeles, les cuento, estoy muy feliz, muy contenta porque Gustavo VII me ha tomado en cuenta. En los artistas, en los cantautores y todo lo que es talento chapín, ese día 27 de octubre, él me ha tomado en cuenta y para mí es maravilloso. Y ese reconocimiento, yo de todo corazón, se los dedico a ustedes y a Dios. Principalmente porque él ha sido grande conmigo, no me ha dejado en ningún momento. He tenido debilidades en mis canciones, pero gracias a Dios he salido adelante. Y eso es de darle gracias a Dios, ¿verdad? Quiero contarles que ya estoy terminando también un video, una canción que me pidieron de los tres galleros hermanos de Pericos Nayarit. Que ya muy pronto también les voy a compartir ese video que, primero Dios, el domingo que entra empezamos a grabarlo ya con un muchacho guatemalteco muy talentoso que se llama Rubén Elías. Espero que él esté escuchando, escuchándome y que comparta este video para llegar más lejos. Así es de que yo agradezco de todo corazón ese apoyo. También quiero contarles, quiero contarles que voy a estar en Los Ángeles el 28 de este mes. Gracias a los organizadores del evento de la Gran Feria de Guatemala, que va a ser ahí en Linwood. Me tomaron en cuenta y eso para mí es de bendición. Lamentablemente solo un día puedo estar con ellos, que va a ser el domingo 28. Y porque voy a estar con Gustavo VII el 27, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es que me tomen en cuenta apoyar a los grupos, ya que para mí apoyar es lo más importante, ¿verdad? Ya que todo lo demás viene por añadidura. Bueno, les estaba diciendo que estamos cocinando berenjena. Quiero contarles que yo a la berenjena le pongo margarina. Margarina, este tanto de margarina con frijoles, frijoles licuados. Y esta es la berenjena que ya puse a poseer en una, en un sartén o en un comal en rodajas. Yo sé que la mayoría de ustedes pueden hacer esto, pero hay personas, hay hombres que se les dificulta hacerlo. Y pues aquí está mi receta humilde, deliciosa, económica y saludable. Le pongo, la hago con margarina. Pero si usted no puede, no tiene margarina, puede hacerla con aceite. Le recomiendo que use aceite de oliva porque es saludable, es buena para la salud. Y pues para evitar un poco, ¿verdad? El colesterol también, que nos estamos llenando aquí de eso. Bueno, yo a la berenjena quiero contarles que le pongo tomate bien picadito. Y también le pongo cebolla. Luego, al estar cocida, al estar cocida, cocido el tomate y la cebolla, le dejo caer la berenjena picadita también, ¿verdad? La hago con margarina, como les decía, para darle un toque diferente. Le voy a poner la mitad de una cebolla. No está tan grande, es una cebolla mediana. A mí me gusta mucho utilizar cebolla. Esa canción que están escuchando ahorita, van a escuchar ahorita, se llama Adiós a la Tristeza. Y va dedicada especialmente para todas aquellas personas que en algún u otro momento han pasado por tristezas emocionales. Y que, lo que yo les digo, que tengan fe, que tengan confianza en nuestro Dios. Que no dejen entrar esa tristeza en el corazón. Aquí, como ya está la margarina, ya está la margarina, entonces le estoy poniendo acá el tomate y la cebolla. En el nombre de Cristo, que en mi mente la escuché. Fuera de la tristeza, ya no vuelvas por aquí. Cristo ha ocupado mi vida, ya no hay lugar para ti. Ese es un mensaje especial, como les decía, para aquellas personas que están pasando por alguna tristeza, un pensamiento negativo. Por favor, tengan fe, tengan confianza, que Dios nunca nos deja solos. Y que por muy difícil que sea la prueba, para todo hay solución. Siempre con la mano de Dios, ¿va? Yo quiero enviar un mensaje a quien me quiera escuchar. No importa cuál sea tu prueba, no importa cuál sea tu prueba, Cristo te puede ayudar. Canta victoria, mi hermano, y alaba a nuestro Jesús. Ya el diablo está derrotado, él lo venció en una cruz. Canta victoria, mi hermano, y alaba a nuestro Jesús. Bueno, como están viendo aquí, tengo las rodajitas de berenjena. Ya las estoy partiendo en cuadritos. Y el tomate, por eso le puse una tapadera. Al tomate y a la cebolla con la margarina en el sartén le puse una tapadera para que se coza muy bien. Y ya al estar cocido, entonces le dejo caer. Quiero contarles que no es necesario que le quiten la cáscara a la berenjena. Entre más cáscara tenga, pues la cáscara es muy saludable. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve, ya picadita. Eso negro que ven en la cáscara, ¿verdad? Y algo doradita, algo que la hice en el comal. Pero sale muy delicioso ya cuando se le pone la salsa de tomate con margarina y cebolla picadita. Luego, al estar cocido todo esto, le ponemos huevos y lo revolvemos. Ya les muestro. Pasó un besito de clara, plancha y porcina. Por ahorrar dolaritos. Durmiendo en el suelo termina. Algunos gringos te apoyan y yo se los agradezco. Aquí ya está la berenjena. También les quiero mostrar cómo está quedando el tomate que también ya está cocido. ¿Vieron? Ahora, a este tomate le vamos a poner la berenjena. Así. No le quito la cáscara porque en la cáscara hay vitaminas que son muy saludables también y además sirve de fibra, ¿verdad? No le puse sal porque la margarina ya tiene sal, amigos, y tenemos que tratar de comer algo saludable, ¿verdad? Esta es una cena muy simple, muy sencilla, estilo chapín, con humildad para ustedes. Yo con todo mi corazón les comparto lo poquito que yo sé y pues ser humilde uno es mejor. Lo tapamos. O también quiero darles un tip. Cuando vayan a destapar una olla o un sartén, no lo hagan de esta manera, para enfrente. Háganlo lado contrario donde tienen la cara ustedes, para que no se van a quemar. Háganlo bien fácil, así. No lo destapen para enfrente, usualmente la gente lo abre así, para enfrente de la cara. Háganlo siempre para otro lado, que esto es mejor. Para que no le llegue el vapor en la cara, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que están ahí conmigo. Quiero saludarles ahorita, mientras se me termina de cocinar la berenjena. Y a los frijoles ya están, frijoles licuados con sazón de su amiga Connie Pineda. Vamos a ver quiénes están ahí. Shari González. Hola, mi bella Shari, ¿cómo está? ¿Cómo va esa bebé? Estamos deseosos por ver. A ver cuándo va a ser el baby shower. Ahí me toman en cuenta, Shari, por favor. A Teresa Tobar, también me está viendo. Mucho gusto. Saludos hasta Gualanza Capa. Maribel Sheo. Erwin Ortiz. Muchísimas gracias por esos comentarios tan hermosos. A Emma John de Dávila. Alfredo Monroy. Héctor León. A Mose Cristales. Linet Vega. Lainet Vega. Eva Romero. Muchísimas gracias, mi señora hermosa. A todas ustedes les envío un beso y un abrazo. Y también a los chavos que están por ahí. Saludos de su amiga Connie Pineda desde Costa Mesa, California. Muchas gracias a Luisa Orellana. A Ana Priscila. Zahualan Zacapa, mi bella amiga. Desde la infancia también la conozco. A Ashley Pérez. Alejandra Samayoa. A Lineth Carrera. También me está viendo. Mildred Alvarado. Alba España. Sonia Sosa. María Julia Castro. Carmen Morales. Mirna Romero. Freddy Aldana. Muchísimas gracias. A Katy Arias. Bueno, ahorita voy a ver cómo está mi berenjena. Y quiero contarles que estoy muy contenta. Muy feliz. Tantos proyectos en mente que tengo. De que primero Dios. Confío en Dios. Que Él me va a dar la oportunidad de llevarlos a cabo. El domingo que viene voy a ir ya a iniciar el video de los tres hermanos galleros. Y la siguiente semana bien ocupada. El 27 a recibir mi reconocimiento y estrenar mi canción de mi Guatemala querida con Marimba. Quiero contarles que me salió muy bonita. Y el 28 voy a estar apoyando a la gran feria de Guatemala. El Inwood, California. Que se va a llevar a cabo con muchos artistas ya reconocidos. Va a estar ahí el grupo Rana. En realidad van a haber muchos, muchos, muchos. Y yo encantada, humildemente, de estar allí. Para mí es un gran honor y bendición de Dios. Que el alcalde Johnny Pineda me haya tomado en cuenta para ese evento. Y que agradezco también a los demás organizadores que hayan aceptado que yo esté ahí con ustedes. Esa canción que están escuchando ahorita se llama Mi Caballo. Que también la pueden ver allí en YouTube. Esta verijera se siente... Deliciosa. Mayormente cuando se hace con amor, todo sale mejor, ¿verdad? No es necesario comprar carne todos los días. A mí tenemos que alimentarnos con vegetales, legumbres, raíces. Hay que usar todo esto porque nuestro cuerpo lo necesita. Y es más económico, es saludable y delicioso. Quiero enseñarles cómo está, cómo se ve. Tiene un color muy bonito, ¿verdad? Ahora ya está esto rico. No le voy a poner sal porque la margarina ya tiene sal. Y esta cena yo creo que ya está próxima. Yo no sé si a mí de vez en cuando me gusta hacer tortillas. Pero hoy no les voy a hacer tortillas. Simplemente quise saludarles y compartir con ustedes esta cena deliciosa. Con humildad, como guatemalteca que soy. Que mis raíces jamás las olvidaré. Primero Dios, siento en el corazón y en el alma todo lo que de Guatemala. Ahí está, le voy a poner dos huevos. Los voy a echar aquí en este plato primero. Tuve suerte. Me salieron, como vieron, dos huevos y me salieron tres yemas. Los voy a enfocar. De dos huevos me salieron tres yemas. ¿Qué le parece? Qué abundancia, ¿verdad? Qué bonito. Ahorita las vamos a poner aquí junto a la perejena. El motivo de ponerlo primero acá es porque a veces salen descompuestos los huevos. Y no queremos echar a perder toda la comida. Esa canción se llama Amor de Luna. También la encuentran en YouTube. Les suplico por favor que se suscriban en mi canal. Por favor. Es gratis. Mi corazón se va a llenar de alegría y de emoción. Saber que cuento con el apoyo de personas tan lindas como ustedes. Gracias también por apoyarme en mi página, por seguirme. Yo lo único que les puedo decir es que en mis oraciones y en mi corazón siempre están ustedes. Pidiéndole a Dios que Dios les bendiga siempre a donde sea que estén. Y que reciban, que Dios les conciera el deseo de su corazón y que reciban de lo alto ese milagro que están esperando. Yo sé que alguno de ustedes está esperando un milagro. No lo duden. Este milagro viene en camino porque Dios le ama. Y no estoy evangelizando, simplemente estoy diciendo lo que siente mi corazón. Yo estoy diciéndoles pues que si hay alguna necesidad de ustedes, Dios se la va a dar muy pronto. Así de que si Dios me ha ayudado a mí, también les va a ayudar a ustedes. Amigos, les deseo una hermosa y excelente noche. Me despido con el corazón y que Dios les bendiga siempre. Hasta pronto, amigos. Que Dios les bendiga. Adiós. 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 Adiós.